Un niño me dice, mami, le dice, mire, le dice, ese es el gallo diablo, le dice, viene asustado. ¿Por qué es casi imposible que un gallo con aparentes cuernos pase inadvertido? Yo conseguí los huevos, y entonces salieron todos, salieron copetones, pero yo nunca imaginé que él saliera así, ¿no? El normal, como todos los pollos. ¿Y anda ahí con su pareja? Sí, ahí anda con la gallinita esa que andaba ahí. Oye, le habrá puesto los cachos, ¿eh? Algunos hablarán que se trata de un gallo poseído, y otros dirán que se trata de una simple malformación. Lo cierto es que la peculiar cresta de este emplumado le ha salvado incluso hasta la vida. Una de mis sobrinas me dice, mátelo y aviéntelo, me dice, no, pero en vez de decirme, mátelo y cómo hace el uno que aviéntelo, me dice, le digo ella. Y entonces yo le digo a mi hija, lo voy a matar. No me dice, ay, déjelo, pobrecito, me dice, ay, déjelo, nada hace, el pollito, me dice. Es bonito tenerlo de mascota, pues, ¿verdad? Y se cuidan, se leen también, concentrados, maicillos, maíz, de todo, come, hasta monte, ¿verdad? Todos los montecitos se les daban, y así estamos, para mantenerlos gorditos. Y como dicen de tal palo, tal astilla, los cuernos de esa especie parece que se reproducen de generación en generación. Siempre en el cantón El Progreso de Santo Tomás, descubrimos que uno de los hijos del gallo Diablo, a quien han llamado Pepe, salió igual a su papá. ¿No le da miedo a usted? No, sí me gustó cuando al niño se lo regalaron. Sí, pero a la vez, o sea, lo gustó cuando lo vimos así, al niño le gustó, se lo dieron. Ajá, pero ya anda pachando la gallina tal vez, dentro de poco ya va a haber más. Más, más gallito con cachito. Ah, sí, con cachito. Con imágenes de Edgul Linares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión. ¡Gracias!